¿Qué es la retinopatía? Sí, efectivamente, gracias. Hay muy buen tratamiento hoy día, pero el principal es el control metabólico del paciente para evitar de llegar a tener esta retinopatía. Por otro lado, si el paciente ya empezó con retinopatía, se pueden utilizar antioxidantes en forma oral si estamos encontrándonos en una fase leve. Cuando llegamos a una fase moderada, severa, lo más conveniente para el paciente es realizar un tratamiento a base de láser que se llama fotocoagulación. Y esto se hace a través de un argón láser. El paciente se somete a una o diversas sesiones de fotocoagulación para poder evitar la falta de oxigenación a nivel retiniano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!